buenas gente como están estamos en otro vídeo más para el canal el día de hoy vamos a hablar de él del queridísimo ex futbolista michel balak nacido el 26 de septiembre de 1976 actualmente él tiene 46 años lamentablemente es un ex futbolista ya está retirado él es oriundo de gorlitz alemania wow a él se lo denominó saben como como el hombre de las finales perdidas sí sí escuchaste bien en el año 2002 perdió la final del mundial frente a brasil también perdió la final de la champions lee frente a quien frente al gran temido rey de copas real madrid se le escapó la bundelliga en la última jornada no sólo eso sino que también perdió la copa de alemania frente al chalke 04 por si esto le parece poco no fueron sólo éstas sino que en el año 2008 volvió a perder la final de la champions lee frente al manchester y un aire pero esta vez no la jugaba con el bayern leverkusen sino que la jugaba con el chelsea y para completar todas estas derrotas ese mismo año pero en el 2008 perdió otra final de la eurocopa frente a un fuerte seleccionado nada más ni nada menos que con españa pero escuchen a pesar de todas estas finales perdidas logró ganar muchos títulos importantes obtuvo dos bundesligas tres copas de alemania y un título por la copa de alemania no sólo eso sino que también ganó la gran temida copa en todos respetamos ustedes saben de qué hablo no de la premier league wow eso fue todo por hoy si te gustó deja el like comenta y comparte fuerza alemania